Un gusto volver a estar hablando contigo y esta vez con noticias muy alentadoras que tenemos en el sector dentro del proyecto que habíamos justamente mencionado en una entrevista, el proyecto Avanfe, que es una cooperación entre el gobierno japonés, la Yaica, y también FECOPROP y el Ministerio de Agricultura y Ganadería para fortalecer todo lo que es el sector porcino en cuanto a, en este caso, en este momento que te voy a compartir, es comunicación. Hemos creado una identidad de promoción para poder ganar espacio y ser identificados por el público paraguayo y lograr lo que tanto estamos anhelando, el aumento del consumo de carne per cápita a nivel nacional. Que en cada mesa paraguaya, por lo menos una vez a la semana, se pueda ya estar compartiendo la carne de sobra. Voy a compartir un poquitito unas presentaciones que tuvimos ayer. Ayer fue el lanzamiento de la identidad de promoción. Se hizo vía Zoom y con la participación de todos los integrantes de la cadena de producción porcina en la mesa de competitividad y también invitados que tuvimos para este lanzamiento. Nosotros venimos trabajando desde el segundo semestre del 2023 en este proyecto, en esta etapa específicamente, y nos abocamos primeramente en el diseño y las estrategias para fortalecer el sector en cuanto a lo que es la promoción porcina dentro del territorio nacional, dentro de Paraguay específicamente, ¿verdad? Que posterior a esto, cuando tengamos un registro de marca, después de esto queremos hacer un registro de marca, y así trascender también a nivel internacional con una marca paraguaya. Bueno, este es el equipo que se conformó, se hicieron muchísimos talleres, muchos trabajos, estuvieron presentes representantes de siete frigoríficos en especial, ¿verdad? Invitamos a todos, ¿verdad? Pero siete fueron los que se presentaron allí. Estuvieron con nosotros también los representantes de la Asociación de Criadores de Cerdos, y la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos. Entonces, tuvimos un grupo selecto, pero que estuvimos trabajando prácticamente dos días en todo lo que es esto. También se visitaron las empresas, los supermercados, se hicieron entrevistas a los chefs, a empresas que venden productos específicos de cerdo, ¿verdad? Como porcos, paraguay poll, pigs, en fin. Hicimos mucho trabajo y se hizo a través de una consultoría, una persona en especial, que es la señora Miriam Bugadilla, que se encarga de todo esto. Y, bueno, este es el resultado que tenemos. La propuesta de identidad es esta. Cerdo TTT Paraguay, sabor que nutre, es nuestra forma de darnos a conocer. Y tras este logo se encuentran todas las empresas y todos los productores de cerdos del Paraguay. Todos los que están trabajando en esto, dentro de la mesa de combustibilidad de la cadena porcina, en el vice ministerio de ganadería, están detrás de este logo nuevo, esta identidad de promoción que estamos haciendo. Doctora, en este punto yo te quiero hacer una consulta antes de avanzar también. Cuando hablamos de Cerdo TTT Paraguay, hablas de una identidad de promoción justamente que reúne a todos los referentes, a todos los integrantes del sector con un solo objetivo. Hablamos de una marca ya, de una identidad. ¿Cuál es la idea con esto? ¿Promocionar mediante este sello, mediante este nombre en supermercados, hacer campañas de difusión acerca de la carne porcina o cuál es el objetivo? Sí, voy a llegar a eso, Catiuca. Mira, como te digo, estamos todos allí. Este es el grupo que está trabajando en esto. Y estas serían las aplicaciones. Vas a encontrar en los comercios, vamos a tratar de promocionar lo mejor que puedas en todos lados, ¿verdad? En todas partes donde se trabaje con cerdos, los productores van a poder usar esta identidad y vamos a poder hacer un montón de actividades con esto, ¿verdad? Estas son las aplicaciones que nos sugieren en la empresa, en la consultoría, y vamos a estar trabajando todo esto. Entonces, nuestro primer producto ahora es ya un recetario con 30 recetas de todo lo que es con carne de cerdo, de comidas tradicionales, que fue hecho por Lich Manzali, un maestro parrillero y cocinero. Y este primer recetario va ya a salir con el lodo, de cerdo de té, sabor que nutre, entonces para poder llegar a las mamás de casa, para poder tener todo, para darle las opciones de cómo cocinar una carne de cerdo. Entonces decimos la carne de cerdo nos hace mal y no es necesariamente que te haga mal, sino probablemente es la mala cocción o no saber combinar la carne de cerdo con algunos productos. Entonces, las combinaciones, la forma de cocinar nos va a estar dando este recetario que nos hizo Lich Manzali, entonces ahí tenemos nuestro primer producto que va a estar ya siendo lanzado, vamos a encontrar en supermercados, en las tiendas inclusive. En el 2024 y 2025 queremos llevar algunas actividades, ¿verdad?, a cabo dentro de este proyecto justamente para promocionar todo esto, que es la difusión de las recetas, sería nuestro primer trabajo, ¿verdad? Vamos a hacer audiovisuales con la ayuda no solamente de Lich Manzali, sino otros cocineros y nutricionistas, difundir la información para que sea más fácil y que los consumidores entiendan cómo se puede comer correctamente la carne de cerdo. También queremos hacer varios talleres de entrenar a los amas de casa, a otros cocineros, inclusive a nutricionistas, para que puedan conocer realmente las bondades de la carne de cerdo, que generalmente están desconocidas o ignoradas por algunas personas, entonces se tiene ese tabú todavía de que la carne de cerdo no es saludable, por eso nosotros decimos sabor, que es algo nutritivo, es algo bueno, entonces hay que saber hacerlo, hay que saber prepararlo, hay que saber consumirlo, como todo lo demás, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos la ayuda de los nutricionistas, y también celebrar un festival de carne de cerdo, ya probablemente al final de este proyecto, un caruazú, como le queremos llamar, con carne de cerdo, para poder promocionar mejor todo lo que es el consumo de carne de cerdo. Y tenemos canales de comunicación. Ya estamos en Instagram, con arroba cerdo ttparaguay, así que le invito a toda la audiencia que vaya entrando, y en Instagram vamos a estar alzando también las recetas, los videos, todo lo que vamos a ir haciendo dentro de lo que es este proyecto, y en construcción tenemos un canal de YouTube y un canal de, una página de Facebook, también donde vamos a estar haciendo lo mismo, vamos a estar compartiendo todo, vamos a tratar de que a la mayor cantidad de gente posible llegar para poder ir desmitificando todos los tabúes que tenemos, y lógico, aumentar el consumo de carne porcina a nivel nacional, que es lo que estamos queriendo lograr, y lógico, de esa manera ser una opción más para el consumidor paraguayo, para la gente que quiere consumir carne de cerdo. Estamos ya aumentando, ya tuvimos un aumento hasta ahora, pero queremos llegar a más, estamos todavía por un poquito bajos. Entonces, esto sería lo que yo quería compartir contigo en lo que es el proyecto Avance y la promoción de Cerdo Té Sabor Genuta.